5 segundos No, no lo invité yo. Yo invité a Alan Con Harry y Carrear, ojalá Sé que tengo buen early. Solamente te necesito la segunda habilidad Voy a hito La que le hizo el Tomás Que grande Tomás Bien ahí Tomás Ahora deberías ayudar a Meade Porque se lo están culiando Pero bueno No me quejo No me quejo No me quejo No me quejo El enemigo ha salvado el turno El Ron bueno Porque Stargatukaka está bien Pero el Mago Que hacía ahí dando vuelta No me quejo Quien le tiraba a quien le tiraba, no? Lo hablamos como si lo conociéramos porque somos así, somos buena gente Bien, recién no se decidía el juego a quien pegarle ¿Junto maná? Yo diría que junte maná, pero mi hambre, ves mi hambre No tengo maná Deberías ponerle como objetivo en principal al objetivo más bajo, ok Digo, el del HP más bajo, controles, HP más bajo, ahí estamos Bueno, hay tres en mi línea Esto significa que me van a querer pushear A ver, no te hagas el vivo, no te hagas el vivo No te quiero hacer el vivo, hay alguien ahí, no? Ah, no, no sé que había alguien Tomá Te quiero hacer el vivo Perfecto Que grande, que grande la Carmila Uy, no amigo, en la que me metí Espera, son tres Espera, son tres Soy un poco loco, pero tampoco la apagada, viste Con que hubo una matuerda, la palme A ver, no me merecen .- IPRO Cut-up T-PILT Cut-up .-PILT .-PILT Han sido Cut-up Alan con cargas Cut-up .-PILT Tu equipo destruyó el torrento. Es que esa mujer me emociona. Bueno, al final Joel está cumpliendo. Está cumpliendo bastante bien. Creímos que iba a trolear. Bueno, no sé qué... ¡Ojo! El gato caca no se tiró. Eso significa que no es muy bueno. Si hubiese sido un gato caca de esos buenos, hubiese tirado a buscar el Lord. ¿Vale? No. 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 Tengo que calcularlo. Esperar a que salga. No sé si ya tiene la ultimate. Buenísimo. Necesito el azul. Perfecto. Bueno. Eh, no me mufes ahí. No me tires la victoria ya todavía, eh. No sean mufas. Ya saben lo que pasó en la anterior. Uh, mirá, amigo. Mirá, mirá, mirá la mufa. Me bufaron. Perdí mi racha. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Nueve, iba. Nueve de seis. Amigo. No, no. No, 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 no. Decía, ya, ya. Decía buscando T.F. este. Y ese parpadeo, y ese parpadeo, nana. Decía buscando T.F. Y ese parpadeo, nana. Vamos, vamos No importa, no importa No importa, vamos ¿A dónde va, Rubi? ¿A dónde va? Quiere defender Quiere defender No tiene defensa mágica Deberías cambiarte la aguja Y armarte las alas que te dan escudo Sí, 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 sí Había visto, pero ya me tardé Para ver la build de los demás Tendría que haberme armado Directamente las alas Ahí perdí oro Armarme esa aguja no tenía sentido ¡Gracias!